Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Pillo Bueno, pues, bueno, ya sabéis que estoy intentando que cada semana tengamos un bond versus el mundo Contra el ladder, un mejor de 5 contra el ladder, ¿vale? Estoy intentando que cada semana tengamos uno Vamos a ver si esta semana no hacemos el ridículo, que es el objetivo real de todo esto, ¿vale? Vamos a hacerlo directamente, pueden ser hasta 5 partidas Tenéis arriba el marcador, voy a jugar con las 3 razas porque ya sabéis que juego en modo random, aleatorio Cosa que no sé por qué, le molesta a un montón de gente en el ladder Y bueno, pues nada Vale, os voy a ir contando un poco para que tengáis claro de lo que va la vaina, ¿vale? A ver, tenemos... O sea, ahora mismo, por ejemplo, es un PvP, un protos contra protos Yo el protos contra protos lo estoy enfocando realmente a proxy for gate ¿Se podría hacer de otra manera? Sí, se podría hacer de otra manera He intentado robar el gas, ¿eh? ¡La putilla! Vamos a hacer rápidamente un segundo... una segunda gate Y vamos a scautear, ¿eh? Porque no me ha hecho un pelo De este tío, la verdad Vamos a hacer rápidamente El núcleo cibernético Está haciendo expansión, él también está haciendo el núcleo Vale Hacemos el segundo pilón en la entrada Y Vamos a esconder esta sonda No parece que tenga nada el tío De momento Vale Vamos a hacer cuatro stalker Y hacemos el tercer pilón Ok, aquí lo tenemos Vamos a hacer el tercer pilón Vale Vamos a empezar a hacer las gates ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto Otra gate adicional aquí Seguimos haciendo, de todas formas Vamos a seguir haciendo Stalker de las gates Y el siguiente cronobus va a ir al núcleo cibernético A mí esta billorder me gusta Porque, a ver En el protos contra protos Es un poco metagame esto Pero no uso Entonces, pues bueno No me siento tan sucio En el sentido de que No lo considero un... O sea, es un queso Pero como es meta Investigación completada Vale Vale, vamos a ver Hacemos otro... Uy Claro, es que esta situación Es muy guay para nosotros Porque él está sufriendo aquí La pérdida de los obreros Y yo por detrás Estoy haciendo polvo La verdad Él se va a quedar sin fuelle económico Dentro Bueno, es verdad que tiene las baterías Pero se queda sin fuelle económico Y fijaros que realmente Él está jugando también a una base Y también me ha hecho el proxy ¿Vale? Repito Esto que hago Este 4gate proxy Se puede hacer con robótica O con una gate Es meta O sea, es metagame No es que sea un queso Es que Se juega así El protos Se puede jugar de esta forma Que es como Yo os digo Fijaros como él está haciendo lo mismo O se puede jugar tortuga Con doble gate expansión O gate expansión Y tal Pero bueno Para eso hay que utilizar bien Hacer bien una build Que yo no sé Pues la sé hacer a niveles bajos Pero a niveles altos No tengo ni idea Vale Vamos a ir metiendo el marcadorcillo 1-0 vamos ganando No está mal Primera partida Para calentar Además ha sido victoria Bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gente Espero que estéis todos muy bien Aprovecho para deciros Que si os gusta esto Si os gusta esto Cosa que hacemos aquí Puedes pegarme un super O darle al like O un comentario ¿Qué tal el mapa? De temática zombie ¿Qué le pareció? Mal, bien, regular Que no puedo mejorar Brandon Pues tenemos que Tenemos que hablar de ese tema Es un poco Se nos hizo muy largo Pero eso es porque Hay que poner la mitad de minerales Yo desde el mod Lo puedo hacer No, el mapa está bien Yo creo Está muy guay Pero no hay nada raro ¿No? En el mapa Tampoco es que haya nada raro O sea Simplemente es un mapa Que está guapísimo Pero que no es que haya No es que pasen cosas ¿No? O sea O si no O no lo supimos ver Vale Somos Zerk ¿Eh? Y estamos jugando Contra un Terran Perfecto Yo cuando juego Zerk Contra Terran Me gusta ser agresivo Y defensivo a la vez O sea Agresivo al principio Pero luego full macro Es lo que me gusta Vamos a ver si lo puedo hacer Vale Vamos a hacer rápidamente Un gas Rápidamente Un segundo Eh perdón La pool Hola Toye Saludetes Oye pero Como no sabéis Cuando es O no una replay Si aparece En vez de directo Es un estreno ¿La misma ropa? No De hecho no O si Vale entonces Vamos a Es muy importante Que nos enseñe El super amo Lo que está pasando En partida Ahora mismo Ese super amo Es muy importante Vale Vamos a hacer igualmente Vale Vemos Dos marines Voy a perder el super amo Así que vamos a ir reponiéndolo ya Hacemos las alitas Vamos 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 Gracias por ver el video. Ok. No he podido ni siquiera ver. No he podido ni siquiera ver, tíos. Voy a expandir el clip rápidamente. Vamos a empezar a coger Vespeno. Me he pasado de Zerlin, eh. Igualmente... Vale, perfecto. Vale, entonces ahora, mientras él tiene el problema, nosotros groneamos. GG, 2-0. 2-0, va. Una más, una más. Y Bond vs. el mundo ha sido terminado. Marcador. Bueno, eh... Mira, me han puesto un reto en la comunidad. Dice Toyeca. Bon, ayer en la ABC hablábamos el tema de Camino Master 1. Y en síntesis es, todos confiamos en ti. Consigues llegar a M1. Todo eso es una mentira. O sea, no voy a llegar a M1. Nadie confía en mí. Solo quieren verme sufrir. Hola, Robin. Saludos. Ahora mismo vamos a Starfield. Estoy grabando una pequeña cosa. Y nos vamos. No me puedo creer que vaya 2-0 ganando. La verdad. Estamos en inicio de Cienciamante 2. Pero ayer me reventaron. 3-1 en este mismo MMR, me parece. Así que... Hoy está siendo fácil. Es que, tío, es por la noche. O sea, cuanto más tarde es en Europa, es imposible el ladder. O sea, yo ya me he dado cuenta, tío. Yo ya es algo que me he dado cuenta. Vale, vamos a jugar una con cada raza, eh. Qué maravilla. Si es que gano, claro. Si no, pues... Por las noches, cuando es altas horas de la noche, solamente quedan pros en el ladder, tío. Y smurfs. Te lo digo, eh. Sin embargo, ahora estoy grabando esto por la tarde tempranito, justo después de comer. Y os digo que está siendo súper fácil el ladder. O sea... Es una cosa... Opa... Por cierto. Tenemos que hablar de una cosa ahora, en los streams, que han puesto una cosa nueva a YouTube. Y tenemos que probarla. Y tengo que ver cómo funciona. Bueno, esto está mal, pero bueno, como voy mal ya de por sí, no pasa nada. Vale, vamos a hacer rápidamente el Gold TV después del Marine. Vale, vamos a hacer el Bunker también. El reactor. El segundo Supli. Un trabajador adicional. Mejora del centro de mando completada. Anexio completada. Perfecto. 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 Lo que hacemos contra Protoss. Bueno, lo que hago yo contra Protoss, básicamente, es triple Rack. Mejora del centro de mando completada. Mejora del centro de mando completada. Un segundito que no me quiero morir. Quiero ganar esta partida, porque si ganamos esta, sería un 3-0 épico. Un 3-0 épico. A ver. Vamos a hacer un par de Marauder. No tengo mucho mineral, pero bueno, venga va. Un par de Marauder, Caben. Estoy haciendo el Supli. Vale, perfecto. Estamos en el minuto 4. Tenemos ya las mejoras puestas, como podéis ver. Me falta hacer una torretilla aquí abajo. Ya veremos si no lo hemos cagado con eso. Vamos a ir haciendo solo Marines a partir de ahora. Vamos a ir haciendo solo Marines a partir de ahora. Hemos defendido bien, la verdad. Vamos a ponerle el primero ralentizador también a... Es muy importante. Hostia, pero como puedo tener tantos recursos. ¿Qué está pasando aquí? Vámonos, vámonos. Vamos al ataque. Aquí están pasando cosas raras. Vamos a hacer una fábrica. La expansión se está haciendo. Vamos a hacer un par de depósitos. Vamos a hacer un par de depósitos. Vale, ese Marauder se lo ha comido. Bueno, se ha defendido bastante bien. No parece que tenga tercera. Vamos a hacer un par de depósitos. Vamos a hacer rápidamente el starport. Un par de torretillas con el más uno. Segunda bahía junto con el arsenal. Para empezar con las mejoras. vamos a bajar esto vale, vamos a tirar más en este caso mulas para empezar a ingresar muchos recursos levantamos perfecto no me lo puedo creer le he pillado le he pillado chaval solo he perdido una mula bueno y tiempo de recolección pero bueno como veis voy a hacer más ya no se ni lo que estoy diciendo con un par de liberadores perdón si con un par de liberadores y un tanque me voy a ir al ataque ya o sea eso está clarísimo vamos a hacer el más 2 tío pero perdón tío no estoy haciendo la picha un lío no me puedo creer lo que ven mis ojos mejora completada mejora completada no se veía no se veía un ángulo no se veía que no se veía me haces nodriza chaval bueno señores ha sido limpio pero limpio limpio una con cada raza una con cada raza en diamante dos y victorias limpitas incluso hemos tenido un sucio protos ruseándome la nodriza bueno amigos si os gusta este rollete ya sabéis un pequeño like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y